Porque el 90% de los propietarios no quieren estar ahí cuando los inyectan, se despiden y se van. En los últimos minutos del animal, ellos levantan la vista así, estén muy débiles para buscar la mirada tranquilizadora de su dueño. Necesita saber que su dueño lo amó hasta el final. Y los perros buscan en cada rostro desconocido a la persona amada y no lo encuentra. Y no entiende por qué su dueño no está ahí cuando él fue tan fiel. Si tú eres uno de esos que abandona a su perro en sus últimos momentos de vida cuando lo tienes que dormir, eres una mierda. Porque sí, a veces desafortunadamente tenemos que dormir a nuestras mascotas. En mi familia ya lo hemos hecho dos veces con un veterinario, obviamente por uno por cáncer a sus 14 años. Y otra porque tenía una parálisis de la columna, ya no podía caminar, ya no podía hacer pipí, le daba trabajo respirar. Entonces ya no era vida. En esos casos pues ya se indica ese tipo de procedimiento, pero en todos siempre tenemos que estar ahí. Porque como se mencionó en ese video original, los perritos, o sea, te buscan y te quieren. Qué horrible pasar tus últimos momentos triste buscando a tu amo, buscando a tu dueño, a la persona que has amado toda tu vida. Y estar solo. Cabrón, imagínate estando tú en el hospital, muriéndote y que nadie te vaya a ver, ningún pinche familia. Así que si este video lo ve alguien que está pasando por una situación difícil, donde tal vez tenga que tomar la dura decisión de dormir a su mascota. Por lo que más quieras, sé valiente, agárrate en los bien puestos. Acompaña a tu mascota. Te va a doler verlo, pero créeme, la persona que no va a estar el día siguiente, no eres tú, es tu mascota.